Buena tarde. Ay, buena tarde. Son la una de la tarde con 28, una de la tarde con cuatro minutos. Y, oiga, me da muchísimo gusto recibir en el estudio al doctor Ricardo Morales Carrasco. Él es un abogado reconocido incluso a nivel nacional como los mejores abogados que tiene el Estado de Veracruz. Esto por parte de la Federación de Licenciados en Derecho de Veracruz. Y también por parte de la Corte Interamericana, por parte de la OEA. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, buenas tardes. Oiga, doctor, pues bueno, el tema que hoy nos ocupa en esta mesa informativa es la inconstitucionalidad de la ley estatal del servicio civil. Usted hizo un trabajo relevante que incluso, pues, despertó, agudizó el interés de la Suprema Corte de Justicia a nivel nacional, acelerando sus procesos, que de esto nos va a hablar el doctor en un momento, sobre este tema específicamente. Platíquenos, por favor. Así es. El día 2 de agosto de 2016 acudí en compañía del Sindicato de Empleados Democráticos del Poder Judicial del Estado y de la Federación de Licenciados en Derecho de Veracruz, a interponer una denuncia de contradicción de tesis ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por objeto de declarar y verificar si es inconstitucional o no la ley estatal del servicio civil. El objetivo de esta denuncia de contradicción de tesis es por objeto, si se puede determinar por parte de los ministros de la Suprema Corte, si las sanciones que establece la ley de servicio civil en el Estado son vinculantes para lo que son los empleados que trabajan para el Poder Judicial del Estado. Esto es una situación bastante importante. Me ha tocado diversos procedimientos sancionatorios en contra de servidores públicos del Poder Judicial, tanto como denunciante, también como defensor, y considero que la contradicción que había entre el hecho de establecer si la ley estatal del servicio civil era aplicable o no a estos servidores públicos tenía que ser dirimida por la Suprema Corte de Justicia. Más cuando, en un litigio estratégico que estamos estableciendo, el décimo circuito con residencia en un tribunal colegiado de Coatzacoalcos resolvió que si era inconstitucional la ley estatal del servicio civil, mientras que el séptimo circuito con un tribunal colegiado en esta ciudad de Jalapa, Veracruz, determinó que si era constitucional sancionar con base en esta ley estatal del servicio civil a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado. Praticamos un poco sobre los puntos medulares, y yo les suplico, doctor, que sea así como en términos muy colocales por nuestros radioescuchas. ¿Cuáles son los puntos medulares que pueden crear y que pueden ocasionar o que crean esta contradicción en esta ley? La contradicción principalmente es que es una ley de carácter genérica, la ley estatal del servicio civil es una ley que es ley burocrática para todos los poderes del Estado. Sin embargo, se establecen también para cada uno de los poderes en especial unas leyes orgánicas que son las que debían de ser aplicables en este aspecto. Un segundo supuesto es que la ley estatal del servicio civil no garantiza una defensa adecuada de las personas que son sujetas a su sanción y a procesos donde pueden ser casi en forma sumaria, en forma muy rápida, llegar a perder en este caso su empleo. Otra cuestión también que establezco en esta denuncia de contradicción de tesis también tiene que ver con la jerarquía normativa. Siempre deben de ser preferidas las normas específicas, como las leyes orgánicas de cada poder, sobre las leyes genéricas, como en este caso sería la ley estatal del servicio civil. Y tal vez lo más importante de la inconstitucionalidad, el hecho de que esta ley estatal del servicio civil está hecha realmente para sancionar gravemente a un servidor público sin darle posibilidad real de una defensa. Por aquí se me hace una denuncia, tengo 24 horas para contestarlo. Casi casi estoy fuera del trabajo con esta ley estatal del servicio civil. Y obviamente esto tiene un impacto tremendo para la sociedad. Estamos hablando que no va a ser una cuestión nada más de que muchas de las personas que en este momento se les está prometiendo, se les está garantizando una plaza, se vayan a quedar de manera inmediata, en automático, sin empleo. Sino el impacto económico, social, político, que esto va a tener para el Estado de Veracruz. Estos son solamente algunos de los, ¿qué podemos decirle, doctor? ¿Vicios inconstitucionales? Vicios inconstitucionales de la ley estatal del servicio civil, que se están reclamando ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como bien lo apuntaba, y no era el objetivo realmente de la anuncia de contradicción de tesis, sino se dio en esta coyuntura política y jurídica muy conocida y de dominio público del Estado que estamos viviendo los veracruzanos. Y entonces, uno de los aspectos secundarios que va a tener por trascendencia es el hecho de que ese decreto de basificación, ese reglamento de la ley estatal del servicio civil, con el que ahora se está basificando todos los trabajadores eventuales del Poder Ejecutivo, eventualmente, siendo redundantes, pudiera ser afectado por esta denuncia de contradicción de tesis. Los ministros de la Suprema Corte, inmediatamente, la verdad, con una celeridad que me sorprendió, que me tiene, ahora sí, anonadado. Pues esto habla definitivamente de la gravedad que venía del problema para el Estado de Veracruz. Así es. Ya, de hecho, el mismo día 2 de agosto, en menos de 24 horas, la radicaron bajo la anuncia de contradicción de tesis 278 diagonal 2016. 24 horas después, la radicaron para el pleno de los 11 ministros de la Suprema Corte. Invariablemente, eso demuestra, y en política siempre he entendido que no hay cuestiones, ahora sí, que son coincidencias ni suspicacias, sino eventualmente se ve que hay un apoyo de la Suprema Corte también en dar una certeza jurídica a este tipo de asuntos. Y máxime, que lo que está en juego es la Ley Estatal de Servicio Civil, la ley específicamente en la cual se basó el gobernador y el Congreso del Estado para esta comentada basificación. Si la denuncia de contradicción de tesis es declarada inconstitucional en la Ley Estatal de Servicio Civil, invariablemente impactará el decreto de basificación. Y tremendamente, yo quiero comentarle a nuestros radioescuchas que el doctor Ricardo Morales Carrasco ha actuado de una manera consciente, responsablemente, como ciudadano interesado, y en que nuestro Estado tenga un despertar. Y yo creo que esto tiene que ser, y permítame que lo mencione así, doctor, un ejemplo para la sociedad. Yo creo que cada quien, desde nuestros ámbitos profesionales, de nuestros ámbitos activos en asociaciones, en grupos o de manera individual, tendríamos que comprometernos. Ya no es posible que en el Estado continúen sucediéndose una serie de situaciones que hablan de la injusticia, de la ineficacia, ineficiencia, de la falta de transparencia, y que ha sido tan deshaciado todo, que afecta y siempre termina por afectar mayormente a los sectores más vulnerables. Pero yo creo que, como nunca, en el antecedente del Estado de Veracruz, otras acciones como esta que observamos, esta basificación masiva, que prácticamente nos habla casi como un fomento a la corrupción, doctor. Sí, desafortunadamente no puedo extraerme de hacer este comentario, y es muy fuerte, es una situación grave. El hecho de que este decreto de basificación se da, ahora sí, como se dice en el argot, muy comúnmente, al cuarto para las doce. Ya cuando viene una nueva administración, parece ser de que no se tomó muy en cuenta el impacto presupuestal, pero el impacto presupuestal lo va a tener que asumir la nueva administración. Y finalmente, aún tengo inclusive hasta familiares que serían objeto de basificación, y que mi comentario como jurista ante todo, y que tengo que ser objetivo, es que finalmente sus nombramientos estarían pendientes, ahora sí, de alfileres. O sea, finalmente no les da la certeza jurídica de que su nombramiento sea válido, porque viene de un reglamento que es inconstitucional en sí mismo, viene de una ley que es inconstitucional, y que lo pudiera decretar así la Suprema Corte, y entonces sus nombramientos serían nulos. Pues bueno, aquí están todos los elementos para que lamentablemente, y digo lamentablemente por la afectación que va a tener para la mayor parte de los ciudadanos veracruzanos, de quienes son burócratas en el Estado de Veracruz, va a tener la nueva administración elementos para poder echar para atrás todo esto, y vamos, va a ser una situación tremenda para el Estado. Así es, de hecho, más que darle certeza jurídica a este decreto de basificación, les da incertidumbre jurídica plena, porque por medio de acciones de materia procesal constitucional, sea la controversia, sea la acción inconstitucional que plantee el nuevo gobierno, o la propia federación, por vía de la Procuradora General de la República, o por medio de esta denuncia de contradicción de tesis que presenté, pudieran echar abajo todo esto. Y el problema es que, bueno, finalmente el trabajador común en este momento no puede hacer nada, porque tampoco puede decir, no, yo no quiero la base y mejor me espero. No, no estaría sujeto de ello. También estaría ahí ahora sí sujeto a las consecuencias jurídicas, y al ser juzgados por el máximo tribunal que es la Suprema Corte de Justicia, ningún amparo ya le serviría para poder, por así, retrotraer esos efectos jurídicos. Bueno, pues tremendo, tremendo esta situación, y bueno, vamos a esperar la determinación de la Suprema Corte de Justicia en este caso, ¿no? ¿Ya tiene fecha y número de expedientes? Sí, ya tiene, la 278 de 2016 del Tribunal Pleno. La Suprema Corte de Justicia creo que está haciendo eco de nuestras súplicas, de nuestro llamamiento, de nuestro apoyo, de la situación que estamos viviendo en el Estado, y con una celeridad pasmosa la radicó y la asignó al Tribunal Pleno. Los veremos por televisión sesionar esta denuncia de contradicción de tesis. Y bueno, hay que decir, para quienes son expertos, no como nosotros, pero que saben perfectamente cómo es que se opera y se acciona en la Suprema Corte de Justicia Nacional, en donde no es que se acepte cualquier propuesta, o en este caso cualquier acto legislativo, sino que ellos desmenuzan y estudian, analizan perfectamente los asuntos que ahí se presentan, y por supuesto también la personalidad jurídica, moral, profesional, ética, de quienes lo presentan. Y obviamente el doctor Ricardo Morales Carrasco, de manera individual, él presentó este trabajo, y de ahí es que, a través, como él lo llama, de esta puerta, pues lamentablemente salió toda una bola desasiada de situaciones que pueden poner en mayor riesgo a la ciudadanía veracruzana, a nuestro Estado, que está en quebranto, porque hay que decirlo de esta manera, y bueno, viene una serie de situaciones que definitivamente tenemos que preocuparnos y tendríamos que ocuparnos avalando, buscando asesorías y viendo de qué manera podemos contribuir para que esto no continúe y no sea más grave. Doctor, muchísimas gracias. No sé si usted tenga algo más que agregar en este asunto, que es muy amplio, por supuesto, y que yo creo que de aquí para el Real lamentablemente nos va a ocupar en mucho, tal vez en muchos espacios informativos, no solamente de esta cadena, sino de todas, porque este es un tema relevante que, como usted lo ha dicho, se va a ir incluso a nivel nacional e internacional, poniendo nuevamente a Veracruz en el ojo del huracán. Así es. Solamente agradecerles ahora sí al grupo de Van Radio el hecho de que me haya dado la invitación para llegar aquí y con unas palabras nada más que me han sonado mucho. El día 12 de julio que me dieron ese reconocimiento como abogado, ahora sí uno de los mejores abogados del Estado, las palabras de don Miguel Contreras, presidente de la Federación de Licenciados en Derecho de Veracruz, los abogados tenemos que hacer algo. Y los abogados que fuimos...